Es preferible que te sientes Así podremos descansar La calle está tan peligrosa A la hora que sole llegar Es que a partir de mis insomnios Vos me empezaste a visitar Y algo de alcohol hace milagros Para sentir que estás acá Pero por qué hablo yo solo Y nunca te puedo escuchar Si en este mundo todos tienen Alguna historia que contar Es que me olvido que tú vienes Desde otra muerte a visitar Que siempre cuidas a tus vivos Como cuidamos de vos Pero no he llevándote unas flores Si no sabría Si no sabría A qué lugar A veces te cuido en carteles Y hoy te quiero Cobijar La calle está tan peligrosa A la hora que sole llegar Si te preparo Si te preparo Si te preparo ya una cama Quizás no tengas que marchar Es que me olvido Es que me olvido que tú vienes Desde otra muerte a visitar Desde otra muerte a visitar Que siempre cuidas a tus vivos Y que entendés Cuando una parte mía busca la alegría Y la otra no sabe qué hacer Hoy somos tus sobrevivientes Y a veces te sienten volver Es preferible que te quedes Así podremos descansar Ya que los dos ahora sabemos A qué se llama soledad Es que a partir de mis insomnios Vos me empezaste a visitar Y algo de alcohol hace milagros Para sentir que estás acá Es que me olvido que tú vienes Desde otra muerte a visitar Que siempre cuidas a tus vivos Como cuidamos de vos Dentro no es llevándote una flor No es llevándote una flor No es llevándote una flor Aplausos 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 Aplausos